Con nosotros esta mañana la subdelegada de Conducef, Blanca Alicia Rosas López, y aquí la tengo ya en cabina, siempre es un gusto platicar con ella porque además es muy clara como nos explica las cosas y era muy necesario iniciar este Buen Fin con las recomendaciones de Conducef, sobre todo para usar las tarjetas de crédito. Subdelegada, buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación y efectivamente hay que empezar con el pie derecho. Sí. Y hoy es el primer día del Buen Fin, entonces estamos a muy buena hora antes de que empiecen las compras de pánico. Así es, ¿verdad? Porque luego allá andan a los últimos días, es que no me aniveé, pero bueno, vamos, vamos, porque ya se va a acabar y compran nada más porque se les va a acabar el Buen Fin, ¿verdad? Así es. Y creen que se les van las ofertas. Pero bueno, vamos a iniciar, ya iniciamos transmisión en Facebook, ya iniciamos la transmisión en Facebook, estamos ahí en la página de su servidora Gabriela Medina en Facebook, también en la página de Invasora 101.9 FM y también en la de Unirradionoticias.com. Así es que saludos a quienes nos siguen en Facebook. Bueno, la recomendación, le decía yo que ahorita subí a mi página unas preguntas que me parecieron muy interesantes. Sí. Dice, para el Buen Fin, hacernos tres preguntas. ¿Realmente lo necesito? ¿Quién me ofrece el mejor precio y productos? Y la tercera, ¿cuánto puedo gastar? Y usted me decía, la tercera debe ser la primera. Exactamente, así es. El presupuesto debe ser el primer paso para saber gastar bien. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hacemos un análisis concienzudo de lo que tenemos, el dinero que entró, el aguinaldo que ya lo recibió, la quincena, lo que aporte el marido. Sí. ¿Cuánto aporto yo y cuánto aportas tú, verdad? Así es, ¿no? Lo que se junte, hay que tomar en cuenta los gastos, los regulares que tenemos, luz, agua, teléfono y la comida, ¿no? Y luego tomar en cuenta, muy importante, las obligaciones que ya tenemos, como cuáles. Pagar créditos. Si ya tenemos un crédito de nómina, hay que pagar la tarjeta. Los carros. Los carros. La casa, la infonavisa. La casa, exactamente. Entonces, ya que descontamos todo eso, entonces sí, lo que nos queda sobre eso, ya podemos irnos a cualquiera de las otras dos preguntas. Y es que fíjese que de repente llega el buen fin, llegó la quincena y dicen, tengo dinero, hay ofertas, voy a comprar. Así es. Pero no se acuerdan que esa quincena les tiene que alcanzar para todo lo demás. Así es, así es. Y que a lo mejor si no les ha llegado un recibo, espérense tantito porque en 15 días les va a llegar o en unos días más les llega y ustedes ya se lo acabaron en el buen fin. Exactamente, eso es lo cierto. Entonces, ya que tenemos bien realizado el presupuesto y sabemos cuánto nos sobró, entonces sí ya podemos hacer un análisis entre deseo y necesidad. Y decir, realmente necesito estos zapatos, realmente necesito estas botas, identificar qué es lo que sí vale la pena gastar con ese dinero si hay algo de más. Y el consejo es que sea sobre bienes duraderos. Si vamos a hacer una compra, pues que sea algo que dure en el tiempo. Sí. Un refrigerador, una estufa, un microondas. Sí. Este, un mini split. Que valga la pena el gasto. Exactamente, que valga la pena el gasto. Bueno, pues ya identificamos que lo que necesitamos es el mini split porque pues ya sabes que aquí el calor está tremendo. Y en esta temporada bajan los precios de los mini splits. Ok. Así, entonces ya vamos a comprar el mini split. Ahora sí, nos iríamos a la segunda pregunta. Hay que comparar precios. Hay que hacer nuestro pequeño estudio de mercado. Ay, eso es muy recomendable, ¿eh? Así es. Porque ven una oferta en una parte y nos vamos con esa. Y no, yo de verdad personalmente sí lo hago. Yo se los recomiendo y funciona mucho. Y no le tengan miedo a las empresas a las que nunca se han metido. Por ejemplo, la gente se acostumbra a comprar, voy a mencionar una de tantas, Coppel, Electra. La gente se acostumbra a comprar en unas tiendas y cree que, por ejemplo, meterse a Liverpool o meterse a Sears es muy riesgoso. Porque ahí los precios suben demasiado. Yo les recomiendo de verdad que den la vuelta por todas partes y vean que hay veces que las tiendas esas a las que les da miedo entrar tienen las cosas más baratas o con mejores promociones que esas tiendas pequeñas. Exactamente. Y también hay las tiendas medianas de ferretería. También, exacto. Que venden o grandes de ferretería que aparte de ferretería también venden muebles. Electrodomésticos a veces. Así es. Ajá. Entonces, sí. Este, tú ya diste, hay dos opciones. Y otra opción sería esas tiendas grandes de ferretería. O sea, sí, de verdad, comparen en todas partes. Si van a hacer una compra grande. Así es. Si van a hacer un gasto fuerte, comparen en todas partes. No se queden con lo de siempre. Ni le tengan miedo a lo que ustedes creen que es más caro. Ni le tengan rechazo a las tiendas más pequeñas que ustedes creen que ahí pues no van a encontrar o que no van a tener buenas ofertas. Así es. Y luego ya que hicieron su pequeño estudio de mercado. Digamos, mínimo hay que comparar en tres lugares. Sí. Así, mínimo ya en tres lugares. Ya decidimos qué es lo que vamos a comprar. Ojalá y hayan tomado en cuenta que en la tienda que tú mencionaste, la primera. Mira, por ejemplo, si pagas con tarjeta de crédito, la tasa de la tarjeta de crédito anda como en 79%. Entonces, 79%. Exactamente. Así que no conviene pagar con la tarjeta de crédito de esa tienda porque es una tasa muy alta. La gente, la ventaja que le ve es que le dan crédito al que va. A todos le dan crédito. Sí. Desafortunadamente, el servicio también cuenta, además del producto. Claro. Y ahí son multiservicios y realmente captan a la gente para lo que sea, para la fore, para la tarjeta de crédito, para los zapatos, para la corcetería. Para todo y a la gente se le hace fácil. Exactamente. Entonces, sí es muy conveniente lo que dices tú, comparar, irse a una grande, una mediana y una chica. Exactamente. O una que se cree cara, una que se estima mediana y una chica. Así es. Entonces, ya que analizamos y tenemos en cuenta que el uso al pagar con la tarjeta de crédito, el crédito revolvente sale caro en muchos lugares, pues los siguientes hay que tener en cuenta que es conveniente no descapitalizarnos. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Entonces, no más vamos, del dinero de los 5 mil pesos que teníamos, no más vamos a tener que estar gastando 500 pesos cada mes. Sí. Y vamos a tener dinero para otras cosas. Entonces, si somos ordenados, si somos organizados, esa compra va a ser una compra inteligente. Ok. Ahora, hay que recordar que cada mes vamos a tener que pagar en la tarjeta de crédito los 500 pesos de la mensualidad, más el crédito revolvente. O sea, siempre estar pagando la cantidad fija que se quedó pactada en la promoción para no perderla y que no se desaparezca la promoción y lo metan en el crédito revolvente. Y entonces, sí, ya se nos dio el problema. Actuales con los pagos. Exactamente. Esa recomendación es la de siempre que no se nos debe olvidar, ¿verdad? Así es. Que no se nos olvide el día que tenemos que pagar. Y muchas veces esperamos el último día y nos sale por angas o por mangas algo y no, o sea, no pudimos ir a pagar ese día. Así es. Y si nos dejamos para el último, pues ya valimos, ¿verdad? Entonces, hay que pagar con tiempo. Totalmente. Y otra cuestión, si la promoción es a determinados meses, siempre utilizar o elegir el más corto. Ok. Si es preferible que sea a 6, a 9 o máximo a 12. Ok. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a una temporada más larga de 12, pues ya se nos va a juntar con el buen fin del año que entra. A 18 meses, a 24 meses, póngamelo así. Entonces, va a salir muy, muy largo. Y se nos van a juntar varias promociones si durante el transcurso del año adquirimos otros productos. O sea, mejor ajustarnos y pagar en corto tiempo, en unos meses. Así es. De preferencia que lo más largo sea a 12 meses. Ok. A 12 meses. Y eso va a ser una compra inteligente. Muy bien. Estas son las recomendaciones para hacer las compras inteligentes durante el buen fin. Sí, aprovecharlas. Muy importante eso de los meses sin intereses porque la gente ve 24 meses. Uy, qué suave, voy a pagar en dos años, ¿verdad? Así es. Pero pues este año se les va a juntar con el otro, como dice. Sí, sí. Y el otro no van a poder hacer esas compras o no van a poder aprovechar o ya no van a poder pagar igual, ¿verdad? Sí. Y otra cuestión muy importante es que si pagan con tarjeta de crédito o débito en estas compras del buen fin, participan en el sorteo que está promocionando el servicio de administración tributaria, el SAT. Y yo he tenido muchos conocidos que han salido sorteados. Ah, sí. Y la compra les ha salido gratis, ¿eh? Esa, ¿cómo se puede acceder a esa? No, simplemente comprando. Comprando a meses. No, no, pagando. Pagando, simplemente. Pagando con la tarjeta de crédito y débito. Pagando con tarjeta de crédito y débito se accede. Así es. No necesitamos hacer nada, es en automático. Ningún registro, es en automático, exactamente. Como el SAT tiene un registro de interbancario de todas las compras que se hacen, ellos meten a participar a todos los que pagan con esos productos. Y sí, hay mucha gente que ha salido sorteada, ¿eh? Ah, muy bien, pues hay que estar pendientes. Exactamente. ¿Es mejor comprar con tarjeta que comprar y llevar el efectivo? ¿Es mejor llevar el dinero en la tarjeta? Digo, también por los asaltos y todo eso. Sí, yo creo que ahorita no es muy conveniente traer dinero en efectivo porque pudiera suceder un asalto o simplemente un extravío de parte de uno. O está uno muy distraído, está loco por las compras ahorita. La tarjeta, si se pierde, corremos al banco o en la llamada la cancelamos y listo. Por teléfono. Por teléfono. Porque si les toca un fin de semana como este, en donde muchos bancos van a estar cerrados, si se esperan hasta el martes, pues les van a sacar todo el dinero. Ok, entonces, llamar rápido al banco en cuanto no encontremos la tarjeta, pues. Así es. Si andamos en la calle y hay que reportarla. Inmediatamente. Pero sí la recomendación es mejor traer el dinero en una tarjeta, aunque sea de débito, la tarjeta de nómina, en lugar de traerlo en efectivo, ¿verdad? Así es. Y andar de un lado a otro con el dinero en efectivo. Sí, sí, porque podemos hasta perder la bolsa. Sí, claro. Así es. Otra recomendación por seguridad también es que no se llene el carro de compras, porque van a una tienda, los echan al carro, van a otra tienda, los echan al carro, y se van a otra parte y los echan al carro, y ahí se queda el carro en los estacionamientos. ¿Y qué cree usted que están esperando ahorita los asaltantes? Pues, buscar en los estacionamientos, abrir carros, porque saben que en los carros ahorita van a haber compras, pues. Entonces, la recomendación también de seguridad es no llenes el carro de bolsas, ve y deja las cosas y luego regresa a otra parte y vuelve a comprar, pues. Pero no traigas todo cargando en el carro, y menos si son cosas de mucho valor. Sí, sí, sí. Hay que desconfiar, hay que ser muy instintivos, porque muchas veces nuestro instinto nos dice en un momento, oye, cuidado, haz un alto, voltea a la derecha, voltea a la izquierda, verifica el seguro del vehículo, dónde lo estacionaste, quién está atrás de ti, hay que estar a la defensiva, ¿no? Hay veces que la gente cree que aquí no pasa, y sí pasa. No, no, sí pasa. Todo lo que ustedes ven en las noticias que pasa en otras partes, igual ha pasado o puede pasar aquí, así que no se confían. Absolutamente, todo pasa, y luego pues ya me invitarás y platicaremos de todos los robos y los fraudes que les hacen en las calles. Sí, 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 muy importante esta información también. La invitamos en una próxima ocasión, ¿qué le parece? Para platicar sobre la seguridad y cómo manejar las tarjetas y qué hacer cuando nos pasa algo de que nos roban o algo así nuestros documentos. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. No hay que correr como niños en dulcería, ¿verdad? Por las ofertas. Así es. Vemos a paradores y ahí voy, ¿verdad? Hay que sentarnos con el papel y la pluma en la mano. Exactamente. Primero que nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a la subdelegada de CONDUCEF, Blanca Alicia Rosas López, que siempre es un placer platicar con usted y además nos ilustra así como que nos da los consejos y muy claros. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Igualmente. Mucho trabajo este fin de semana. Sí. Muy bien. 7 con 34, soy Gabriela Medina, voy a un corte y regreso contigo por la invasora.